Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 8. Hermanos, les rogamos y les exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que quiere Dios de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión como los paganos que no conocen a Dios, que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.